Alejandro Zipola diciendo que él logró algunas cosas, como por ejemplo bajar la pena. Y cuando lo comparto en mis historias, Leonardo Sigal, que es el abogado de los denunciantes, el abogado de la otra parte, esto me lo niega, me dice, no logró ninguna pena menor y lo tenemos en línea para que lo pueda contar mejor y nos cuente cómo viene la causa. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Te fío, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, buen día. Ayer justo estábamos hablando por Instagram a raíz de un posteo de una historia que subió Alejandro Zipola donde dice que por pedido de la familia él se corre de la defensa pero que logró bajar la pena de la carátula, digamos. ¿Esto no es así? El tema es así. El cambio de calificación que se hizo es respecto al funcionario público, nada más. Entonces, lo que hace es, o sea, cambió del concurso real al concurso ideal. ¿Qué diferencia hace? Radica en el juicio. Ahora no cambia nada porque la pena en realidad bajó de 5 a 25 a 5 a 15, ¿bien? Entonces, eso va a producir los cambios en la etapa del contradictorio que falta muchísimo tiempo. A lo que es hoy, eso no modifica nada porque el mínimo sigue siendo de 5. Esto obliga a que el pedido de la escarcelación extraordinaria que tiene que resolver el juez sea extraordinaria y no una ordinaria. Si se hubiera bajado la calificación a amenazas simples ya sería una escarcelación ordinaria. La diferencia procesalmente es esta, es que ahora es suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el particular damnificado o la fiscalía apela, no se le da la libertad a Valenzuela hasta que vuelva el decisorio de la Cámara de Apelaciones de Mercedes respecto a esto, ¿se entiende? Entonces, a los fines procesales hoy no le modifica nada. Porque nosotros, obviamente... Leonardo, te pregunto para repetir esto. El mínimo es de 5 años, entonces, lo que ustedes están pidiendo para elegante. ¿Y cuál es el máximo de la pena? No, el piso de la privación ilegal de la libertad también se dijo que se modificó el tema del uso del arma. Mentira. El uso del arma no se modificó. Sigue estando adunado y acreditado en el expediente. Fue reconocido por cuatro testigos el arma de utilería utilizada. Y eso sigue igual. La privación ilegal de la libertad sigue con la intimidación con armas. Entonces, la calificación legal es la mínima de la amenaza coactiva sigue siendo de 5. Y la mínima de la privación sigue siendo de 5. ¿5? ¿Y la máxima cuál es? La máxima ahora es 15. Antes era 25 porque lo que hacía en el concurso real, digamos, era sumarse las penas. Y ahora no se suman. Se toman las penas en abstracto y se toma el delito más grave. ¿Se entiende? Igual es... El delito más grave es la privación de la libertad y va de 5 a 15 años. Leonardo, es fuertísimo lo que estás diciendo porque elegante puede tener una pena de entre 5 a 15 años. Ya 5 es un montón de tiempo. Exactamente. Y te digo más. Mirate 15. Es una barbaridad. Nosotros apelamos ese cambio de calificación. Lo apelamos ya ante la Cámara. Y ahora lo debe resolver la Cámara si la Cámara considera que sigue siendo la del funcionario público. O sea, el agravante sigue en la causa como con el agravante de ser funcionario público. El secuestrado, el privado. ¿Es verdad que lo están por trasladar al mismo lugar, al mismo penal donde están los asesinos de Fernando Báez Sosa? Todo eso lo desconozco, pero sí te puedo decir en la práctica que lo creo muy improbable. Porque, a ver, primero que hay un problema muy serio respecto a todos los traslados en la provincia de Buenos Aires porque los penales están hiperpoblados. Segundo, que por ser quien es, obviamente no lo pueden poner en una población común. Lo tienen que tener resguardado. Y todavía no se pidió la preventiva y la Fiscalía ya pidió una prórroga que vence el 4 de julio respecto de la preventiva. Lo normal es que cuando baja la preventiva, si el juez decide darle la preventiva a la prisión preventiva, ahí sí se le busque un alojamiento en un penal. Pero no ahora. Yo la verdad que lo dudo muchísimo. Yo creo que va a quedar en el mismo lugar alojado como está solo, porque él no está mezclado con los otros detenidos. Entonces, yo creo que lo van... Exactamente. Y esto... Y obviamente... Sí, perdón. Sí, perdón, perdón, perdón que te interrumpí. Continúa. No, lo que te decía era que si el juez decide darle esa escarcelación extraordinaria, nosotros la vamos a apelar y eso lo va a decidir después la Cámara de Apelaciones de Mercedes. Claro, ustedes no quieren saber nada con que le den esta escarcelación elegante porque tienen miedo de que pueda comprar o apretar a otros testigos, ¿verdad? Es que, ¿sabés cuál es el tema? Que a nosotros ya nos han amenazado y hemos denunciado las amenazas. Tanto a mi cliente, que es un calvario lo que le están haciendo, porque todas las noches recibe amenazas, llamados, aprietes, le tiran piedras en el portón, le patean el portón. Y él vive en el barrio Bicentenario y obviamente él es un trabajador, no tiene los medios económicos para irse del barrio. Entonces, nosotros entendemos que esto es un entorpecimiento probatorio y es lo peor que pueden hacer si sus fans, si la 420 o no sé quién sea el que está realizando las amenazas, quieren ayudarlo. El camino es el contrario, es dejar que esto se resuelva en la justicia, no amedrentando. Bien, nosotros las amenazas lo hablamos con el doctor Villalba, que es el fiscal entendiendo la causa y él nos pidió que hagamos la denuncia pertinente, la hicimos y recayó en la misma fiscalía. Entonces, eso es un entorpecimiento probatorio. El juez, las razones por las cuales un juez puede detener a una persona es por peligro de fuga, que en el caso de Valenzuela es imposible porque es conocido. Es muy famoso. Y después el otro es el entorpecimiento probatorio. Entonces, lo que están haciendo es entorpeciendo el proceso permanentemente. Lo mismo pasa con esas declaraciones que hizo Rosa, que ahora ella niega que ella no se sintió privada de su libertad, pero en la primera declaración inicial ella dijo que claramente que sí se paró al lado del patrullero. Los tres policías declaran que Elian Valenzuela paró y dijo esto lo arreglo yo mínimamente. Yo creo que le faltó un poquito de información. ¿Pero vos crees que a Rosa la apretaron? A Rosa... Mira, a Rosa es la madre de Matías Suárez que es miembro de la 420. Yo creo que no pasa por el lado de una aprieta sino pasa por el lugar que ocupa su hijo dentro del entorno de Valenzuela. Sí, sí, sí. Fak, vos querías preguntar. Sí, Leo, te quiero hacer una pregunta. ¿Desde el entorno de Leanti dicen que todo esto es por una movida política? No, a ver. Primero, Valenzuela tiene cuatro causas abiertas en el mismo Departamento Judicial Moreno Rodríguez. Las cuatro son causas políticas. Primer punto. Segundo, acá en Valenzuela no es la única persona con dinero en General Rodríguez. Acá está la Serenísima y un montón de empresas. Tenemos un polo industrial y ningún empresario está sufriendo amenazas ni armado de causas políticas. A mí me parece una locura. Me parece la estrategia defensista fue esa. El otro día escuché ya que se está mezclando a la política. No, yo no lo considero así. Acá hubo un hecho. El hecho está aprobado. La Fiscalía actuó como tiene que actuar. Se entera de esto. El 27 fue el hecho. Se tomaron hasta el 6 de junio para adunar todas las pruebas. Pidieron la geolocalización, las cámaras, las testimoniales. Ratificaron las testimoniales y recién ahí hicieron el allanamiento y cuando allá en el cárcel del Banco Provincia encuentran armas de utilería y una de las armas es reconocida por cuatro personas cuando se les fue cambiando el orden de las armas para ver si las reconocían. Hoy te noto más preocupado, te escuché la semana pasada que hablaste con nosotros y te escuché en otras entrevistas, y hoy te noto más preocupado con la idea de que le puedan dar la excarcelación a Elegante. No, no, no. ¿Sabés por qué no me preocupa? Porque nosotros tenemos la potestad como particular damnificado de apelarla y es lo que vamos a hacer. No, la realidad que no. Al contrario, yo creo que las pruebas, lo que sí me da bronca es que se fue. Primero dijeron que era una extorsión que mi cliente le pidió un millón de pesos. No tuvieron ninguna forma de probar eso porque nunca pasó. Mi cliente, al contrario, recibió llamados ofreciéndole dinero y dijo, no, voy a denunciar porque a mí me la hicieron pasar muy mal. Entonces, y no solo eso, porque acá dicen... Lo que hicieron es ofrecer dinero para que no denunciara. Sí, por supuesto. Y dijo que no y fue y denunció. Y Rosa también fue y denunció y dijo, yo escuché las amenazas, no hacia mi persona, pero sí amenazó a Torres. Después dijo, sí, se paró al lado del patrullero. O sea, Rosa está cambiando la testimonial y está rozando un falso testimonio. Y donde esto continúe hablando en los medios, me gustaría que la fiscalía la cite, amplíe la declaración y después la impute por falso testimonio. Entonces, la situación de elegante, está bien que usted es el abogado de la otra parte, pero, y no es imparcial, pero sigue complicada la situación de elegante. Pero la situación está complicada porque son muchos los testigos y acá hay testimoniales ajenas a las víctimas, ¿entiende? Hay un vecino que no tiene nada que ver, que dice, yo escuché, vi el arma y escuché la voz de Valenzuela cuando le dijo, subíte al auto o te quemo. Y en el sumario, mi cliente no declaró que lo subieron a un grupo comando arriba del auto, declaró que le apuntaron a la familia, le dijo, subíte, y él va a la ciento de atrás y se sube. Y el juez eso, chicos, lo interpreta como modo, tiempo y lugar. O sea, pone exactamente a las testimoniales en donde dijeron que estaban cuando declararon. Entonces, el abogado lo que hace es repartirlo en los medios, pero no lo presenta ante la justicia. Y ese video, nosotros lo presentamos ante la justicia. Y les digo más, la justicia quiere el video completo porque ese video está editado. No se ve los 10 segundos antes de que suba el auto y no se ve los 10 segundos después. ¿Qué pasa? ¿Ustedes lo presentaron completo? ¿Cómo? ¿Ustedes ya presentaron completo ese video? No, no, porque presentamos el mismo video que es el que salió y la persona que lo tiene completo no lo aporta. Claro. ¿Entienden? ¿Vos llegaste a ver ese video que pasa en esos 10 segundos previos y en esos 10 segundos? No, yo sé que pasa en esos 10 segundos previos por los, por las testimoniales. Por las testimoniales, claro. Y lo que pasa en los 10 segundos después es que llega el móvil del COM y le dice, se llevaron a mi papá, dice la nena. Y la nena, que también fue amenazada, fue a una cámara GESEL, que por su edad, obviamente, procesalmente debe hacerse la testimonial bajo cámara GESEL, que el informe seguramente se va a subir entre hoy y mañana. Y la nena dice, yo vi el arma. Y el vecino ajeno dice, vi el arma. Y escuché a Valenzuela decir, subite al auto, te quemo. O sea, probatoriamente la causa es una cosa y lo que dicen los medios es otra. Es otra. Acá no hay, a ver, no es tan fácil, pongamos, me pongo del otro lado y digo, una causa política. Realmente, ¿ustedes creen que es tan fácil armar una causa política? Necesitas un denunciante, testigos, la fiscalía cómplice, ¿por qué motivo? Pero, ¿por qué motivo? Y además, dijeron que la justicia corrupta, lo tratan de corrupto a un juez que es de, encima, es un juez de carrera, tiene 36 años en el poder judicial ese hombre. Mirá que van a hablar todo esto por el solo hecho de que él no se quiso pegar a la figura política de alguien. Es un poco raro. Pero, por favor, a ver, Elian Valenzuela estuvo sentado con el presidente de la Nación, estuvo sacándose fotos con el intendente. En la misma declaración dice que él se despega del intendente porque está metido con la espedrina. Pero es toda una locura. Y el otro día, Secreto es verdadero, Luis Ventura hizo un programa hablando de que era puntero político. Señores, él no es puntero político. La función de él en el barrio Bicentenario es ocuparse de los arreglos del barrio, del comedor que funciona ahí para la gente humilde y ocuparse de la presa de la basura que levanten la basura. Cuando hay problemas en el barrio, se los dirigen a él y él es el nexo con la municipalidad. Nada más. Él no es puntero político del barrio. Lo quieren llevar para ese lado porque él le fue. Ustedes fíjense que fueron cambiando el argumento. Fue de la extorsión a la justicia corrupta y después a la política que le arma una causa a Valenzuela. ¿Las cuatro causas se las armaron a Valenzuela? Yo creo que pasa más porque Valenzuela se tiene que correr de ahí y, a ver, sacaron al chico del barrio pero no al barrio del chico acá. Me parece que pasa más por el entorno que por otro lado. Y otra cosa, nosotros, la función del particular damnificado es acompañar a la víctima, nos habilita el código procesal, nos habilita la ley de víctimas en la 25.262, si no me equivoco, y lo que hacemos nosotros es acompañar a la víctima y solicitar medidas dentro de la causa. Nosotros no tenemos la potestad del juez ni de acusar porque lo hace la fiscalía, obviamente acompañamos al fiscal, pero nosotros no somos la justicia. Acá hay todo un aparato procesal que funciona, que es el juez de garantías, la Cámara de Apelaciones de Mercedes, el fiscal, el fiscal general, estamos, es una estructura que es la que va interviniendo a medida que las partes van solicitando cosas. Está buenísimo todo lo que estás contando porque vas aclarando punto por punto. Pero claro, porque, a ver, recibo... ¿Cómo es la justicia? Pero claro, porque yo recibo 50 insultos por día y 5 amenazas todos los días como si yo tuviera la potestad de liberarlo a Valenzuela. Igual, esos son los fanáticos, Y las amenazas que dicen renunciar a la causa, renunciar a la causa. ¿Crees que esos son los fanáticos de Legante o alguien un poco más importante? Y eso no lo tengo forma de saber hasta que la justicia de ellos, obviamente la fiscalía van a tener que solicitar los IP para llegar a esas cuentas que están haciendo las amenazas. ¿Denunciaste a todos los que te amenazaban? Deben ser un montón. No, yo denuncié dos puntuales que fueron las más las que a mi entender, que tengo mucho daño abogado, las que me preocuparon que fue la que dieron la dirección de mi casa y me dijeron que tenía un hijo y la edad de mi hijo. Eso fue por un llamado con un número oculto y eso sí me preocupó porque ya están metiéndose con mi familia y después otra que fue hecha por Instagram que me dijeron renunciar a la causa córtate la hago, renunciar a la causa o vas a ver lo que te va a pasar. Más vale que salga el llano. Entonces es como que están tirándole al particular damnificado la carga si el llano está detenido y la realidad es que, a ver, yo no lo mandé a Valenzuela a las 7 de la mañana a subir a un tipo a un auto porque, a ver, vamos a una explicación del sentido común. ¿Qué hace una persona que quiera hablar normalmente? Va para el auto y se baja, ¿cierto? ¿Por qué va a subir arriba del auto y se van a ir a dar una vuelta? Eso es verdad. Y ustedes ven la geolocalización. Ese auto se estaba yendo para Ruta 6. Entonces hay un llamado que hace Valenzuela a un tercero que les digo también no aportó ni la clave del celular ni quiso individualizar cuál era su celular porque el fiscal cuando no tiene nada que ver te dice perfecto señor me da la clave de su celular para mirar qué tiene en el celular. él dijo que no pero sí lo que acreditaron es que los llamados amenazantes antes de privarlo de la libertad salieron de ese celular que no se pudo abrir. Eso sí está acreditado en el sumario. Entonces cada vez se van sumando más pruebas pruebas en contra que lo complican a Elian claro que lo complican a Valenzuela y a ver yo la verdad que no tengo el poder de decirle che Elian anda a arreglar el problema del barrio porque acá el problema fue cronológico lo llamaron le dijeron que había un problema con Torres él dijo ahí voy para allá fue hasta ahí lo sube a mi cliente a punta de pistola la sube a Rosa para hacer un careo para el lado del móvil y le dice que yo sé lo que dijo en realidad pero lo que dicen los policías es que él dice largame a los pibes que esto lo arreglo yo pero lo que se dice en realidad es largame a los pibes y te largo a los que están acá atrás ¿sabes quién declara eso? Rosa la testigo que ahora dice que no se sintió amenazada lo dijo en fiscalía y nadie le puso una pistola en la cabeza y después no pero porque es el jefe y la obligó señores ellos son todos empleados municipales de carrera ¿qué quiere decir esto? que con esta gestión puede ser Torres el jefe y cambia el gobierno y después Rosa capaz que termina siendo jefa de Torres porque pasa siempre esto en los municipios la verdad que clarísimo todo por lo menos lo que vos expusiste está bastante claro ahora va a definir la justicia obviamente nosotros acá en este programa escuchamos a todas las campanas la semana pasada tuvimos a Bola la tuvimos a Roma de Leán la tuvimos a Cipola en su momento seguramente hablemos con el nuevo abogado de Elegante pero bueno te agradezco por estos minutos súper claro todo lo que explicaste seguramente te volvamos a molestar también porque este tema aparentemente sigue va a seguir nosotros después si quieren les mando la apelación para que la vean dale obviamente en caso de otorgarle una escarcelación nosotros estamos creemos que no están dadas las condiciones para eso por lo tanto las vamos a apelar y después vamos a ir trabajando a medida que vaya avanzando la causa y esto no es personal estamos el abogado es un medio tranquilamente puede haber pasado al revés que yo podría haber sido el abogado de Valenzuela y Cipola del Particular damnificado entonces que eso quede claro nosotros no tenemos ningún ánimo en contra de él y nos dicen ah no pero ustedes tienen tres causas de las cuatro de Valenzuela y bueno señores tenemos un estudio en General Rodríguez que es chico y el estudio es grande claro la gente perdón la gente este viene al estudio por conocimiento y por recomendación no es que nosotros salimos a buscarlo para atacarlo a Valenzuela se entiende se entiende clarísimo clarísimo te mando un abrazo muchísimas gracias un abrazo gracias a todos gracias Leonardo gracias gracias